El gobernador Silvano Aureoles confirmó que los bloqueos del viernes pasado en Uruapan obedecieron a la captura de Luis Barragán, alias El Bocho, objetivo delincuencial, que ya era buscado. Confirmó también que este sujeto es el presunto autor intelectual de los crímenes ocurridos en agosto pasado cuando aparecieron varios hombres colgados en puentes de aquella ciudad. El delincuente ya era buscado, tenía orden de aprehensión y fueron los policías municipales los que lograron su captura, que después derivó en los narcobloqueos. En rueda de prensa, el mandatario estatal informó que hay un policía muerto de los tres que resultaron heridos. Los otros dos son atendidos médicamente. Asimismo, advirtió que su gobierno no escatimará ningún esfuerzo para dar con los responsables de quienes hayan asesinado a los 11 hombres hallados en una fosa en esa misma ciudad. La Fiscalía General del Estado es la que realiza las investigaciones del caso. Yasmin Ferreira, Respuesta.